Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino, y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo, Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino.